chicos bienvenidos al canal mi nombre es esmeralda le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores ojalá y se estén divirtiendo ojalá y se vayan con ideas de recetas que son realmente muy económicas sabrosas y muy fácil de preparar entonces es algo fácil y económico precisamente lo que haremos hoy entonces hay que comenzar les presento los ingredientes de hoy para hacer unas quesadillas de camarones de lo más rico aquí tenemos camarones tenemos las tortillas una cucharada y media de mantequilla dos ajos una un trocito de limón un cuarto de perejil seco un cuarto de chile rojo quebrado aquí tengo que esto el queso que ustedes prefieran yo aquí tengo una mezcla de monterrey y cheddar aquí tengo un poquito de aceite de oliva que vamos a necesitar una cucharada tengo sal y tengo pimienta me gustaría comenzar por asegurarnos que nuestros camarones estén muy limpios y si no los compraste ya partidos lo que vamos a hacer es cortarle esta parte los queremos abrir y por aquí tiene una venita muy pequeñita tenemos que removérsela y como les comento haremos esto con todos los camarones que tenemos aquí los partimos le buscamos la vena y tenemos que retirársela los camarones limpios y listos para la preparación a fuego medio vamos a agregar una cazuela con una cucharada de aceite de oliva y la mantequilla y para adentro van los camarones a la misma vez para adentro va el ajo para adentro va el chile rojo quebrado y el perejil le agregamos el limón el jugo de limón una pizca pequeña de sal y la pimienta y como te lo imaginas los camarones se cocinan de lo más rápido así que le vamos a dar otros dos minutos y los apagamos creo que están perfectos le apagamos al fuego y los retiramos bueno para que nuestras quesadillas queden con mucho sabor vamos a agregar la misma cazuela donde cocinamos los camarones le vamos a agregar tres tortillas y bueno chicos para adentro va el queso y a este punto le agregamos los camarones como puedes ver las quesadillas ya están están de lo más rico con muchísimo sabor cecilla de preparar especialmente para la cuaresma y bueno una idea una idea más para poder preparar unas quesadillas riquísimas bueno si llegaste hasta este punto muchísimas gracias por haberme acompañado yo no me puedo ir sin probar esto está y huele sabroso así que siguen muy jugosos los camarones como los puedes ver me encantan los ingredientes simples que tenemos en cocina y bueno son fáciles de preparar así que se me hace a me acabo la boca chicos que pena un 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 híjole están tan sabrosos especialmente los camarones están pero de lo más grande chicos así que otra mordida Tienes que prepararlos No te vas a arrepentir Te lo juro que me mandarás fotos Me vas a escribir y decir que rico estaba Primeramente Dios, nos vemos en el próximo video Yo me como mi taco, mi quesadilla Llámalo como quieras Adiós Chau